La evidencia, esa capacidad extrasensorial de ver más allá que los demás y predecir el futuro. Pundón con el que algunos dicen haber nacido y que luego, gracias a una impresionante campaña de marketing, cobran fama y, por tanto, seguidores. Personas que están dispuestas a pagar cuantiosas sumas de dinero por una llamada o una sesión en las que se les dirá cómo obrar en sus vidas. Aunque si tu situación es más bien low cost, no desesperes. Puedes unirte a la tendencia del do-it-yourself, ya que existen guías en internet al mejor estilo de 5 fáciles pasos para convertirte en vidente. La evidencia, además, también tiene impacto a gran escala. Líderes políticos han basado sus decisiones en los consejos y predicciones de estos personajes, lo cual, si lo pensamos con detenimiento, podría ser una explicación plausible sobre lo mal que nos han ido las cosas. Soy Sabrina Tórtora y esto es los 5 videntes más famosos de la historia. ¡Nos tratamos! Este francés, nacido en 1503 como Michel de Notre-Dame, era un estudioso de las letras, las matemáticas, la astronomía, la medicina herbolaria y, además, vidente. Escribió una gran cantidad de versos que predicen el futuro de la forma más amplia e inexacta posible. Cabe destacar que el hombre se dedicó a anunciar puras desgracias. Nuestra preferida, el fin del mundo, en el año 3797. Así que tranquilo, que ni tus nietos vivirán para verlo. Ahora bien, volvamos a la manera en la que están formuladas sus adivinaciones. Citemos, por ejemplo, la que se atribuye a la predicción del ataque del 11 de septiembre. Los detractores de Nostradamus nos hablan de la precognición retroactiva. Es decir, que solo se le da sentido a una profecía una vez ocurrido un hecho que pueda coincidir con ella. Y entonces, ¡magia! De repente, todo era cierto. Pareciera que a nadie le gusta cuestionarse que la profecía antes descrita pudiera encajar con múltiples situaciones. Es más divertido pensar que Nostradamus lo vio todo ya en 1500. Que, por cierto, si dejamos correr el tiempo 500 años hasta nuestros días, es altamente probable que cualquiera de sus afirmaciones resultara cierta. Rasputín. Grigori Yefimovich Rasputín era un promiscuo místico ruso que vivió entre el siglo XIX y el XX y en el cual confiaba plenamente la familia Romanov. La verdad es que empezamos bastante mal, porque hace falta mucha audacia para confiar en un hombre que se conocía como el monje loco. Se valía de sus dotes como curandero y de la hipnosis para sugestionarlos a todos. Y decía que la Virgen María le hablaba directamente. ¡Ah! Y también se contaba que era indestructible a lo Terminator. ¡Todo un personaje! Rasputín tampoco predijo nada bueno. Al parecer, la gente no presta atención cuando le dices que todo va a ir bien. También era muy genérico en sus aseveraciones. Los venenos abrazarán a la tierra como un fogo a su amante, y en el mortal abrazo los cielos tendrán el hálito de la muerte, y las fuentes no darán más que aguas amargas, y muchas de estas aguas serán más tóxicas que la sangre podrida de la serpiente. Vamos, lo que diría un activista de Greenpeace cualquiera. Lo mejor de todo, predijo la muerte de la familia Romanov, los cuales en realidad eran los más odiados por toda una Rusia que pasaba por las peores necesidades bajo su gobierno. Bababanga. Bababanga es conocida como la Nostradamus de los Balcanes. Nació en Bulgaria en 1911, y a pesar de ser ciega, afirmaba ver el futuro gracias a unas criaturas que le hablaban. Entre sus varias predicciones está, por supuesto, la del 11 de septiembre. ¡Horror! ¡Horror! Los hermanos americanos se caerán matados a picotazos por aves de hierro. Los lobos aullarán de los arbustos y correrán ríos de sangre inocente. A todas estas, entre Banga y Nostradamus, podríamos concluir que los estadounidenses estaban de lo más advertidos sobre el ataque terrorista. También predijo que iba a empezar la Segunda Guerra Mundial justo antes de que arrancara el conflicto, al igual que los analistas políticos de la época. Y la mejor de todas, la fecha del fin del mundo, el año 5079. Esta nos gusta más. Ahora bien, con los videntes pareciera funcionar la memoria selectiva. Se le hace publicidad a lo que creen coincidió con la realidad, pero lo que no ocurrió ni se nombra. Por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial, que debió empezar en 2010 según Bababanga. Jane Dixon Esta astróloga evidente del siglo pasado fue la asesora de varios presidentes estadounidenses. Con toque de niña, una gitana le dijo que sería una famosa vidente. A mí, en cambio, de pequeña en Venezuela, un chamán me dijo que sería una famosa youtuber. ¿Coincidencia? Se le atribuye haber anunciado el asesinato del presidente John Kennedy y luego de su hermano Robert. A partir de ahí, cobró fama. También predijo las muertes de Mahatma Gandhi, Marilyn Monroe y Martin Luther King. Muchas de sus profecías resultaron falsas, entre ellas, el inicio de la Tercera Guerra Mundial en 1958. Al notar esto, el matemático John Allen Paulos acuñó el término El Efecto Jane Dixon, que consiste en dar importancia a las profecías supuestamente cumplidas e ignorarlas fallidas. Benjamín Solari Parravicini Este pintor y escultor argentino se dedicó a integrar su arte con su don de la predicción del futuro. Así, realizó numerosas psicografías premonitorias, que es como definió a unos dibujitos a lo Picasso y Chagall que acompañó de unas frases. Por si no entiendes el dibujo, pues. Su don se daba a que después de tomar jerez y rezar, comenzaba a oír una voz y su mano era guiada para dibujar y escribir. Así sería la cantidad de jerez que tomaba. A raíz de sus predicciones fue nombrado el Nostradamus argentino. La verdad es que hay que reconocerle a Nostradamus que tras haberse usado su nombre para todos los videntes que le siguieron, bien consolidada tenía su marca personal. Por supuesto que Parravicini también predijo el ataque del 11 de septiembre. Estados Unidos, en serio, que nadie diga que no les avisaron. Y también, la mujer pasará sus cabellos al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer. Justo cuando Coco Chanel había puesto de moda para que las mujeres vistieran pantalones. Sospechoso. ¿Y tú? ¿Crees que algunos puedan predecir el futuro? Y si es así, ¿por qué no nos advierten las cosas de una manera más normal y menos intrincada? Un saludo Illuminati para Claudio Rivero, Joy Núñez, Tim Ben-York de Benidorm, Carlos Alberto Ramos Cruz, Camila Cordero Reyes, Megan Lee, Jean-Louis Sánchez Díaz, José Aguiluz, Alberto Gerardo, Mike Salazar R, Aaron Sucso, Daniel Carvajal Mateo y Jehová Sánchez Romero. Y un colte. ¡Gracias!